Don't blame it on me Y listo Bueno, agarra una bolsa, metió el zorete Se sienta en la mesa Escribirle una notita, gracias por todo Que se yo, pim pum pam Y se va Cierra la puerta Y dice, no Me olvidé el zorete en la mesa Le escribió una notita Redivina de amor, que se yo Y la dejó al lado De la notita, el zorete En una bolsa Y no podía volver a abrir la puerta Hola Si, vengo a hablar con Papá Noel, Santa Claus Si, como concha le digo Si, si Si, tengo una cita con él No llego todavía Ok, lo espero, no tengo problema Lo espero De que es la cita Es que le hablé porque Bueno, viste que anoche Fue el boludito a dejar los regalos Y nada Yo le pedí Le pedí un iPhone 11 Este Este Ay, vos también lo querés Sí, bueno, este Bueno, y Nada No lo vi abajo del arbolito Y nada Quería Charlar con él No sé A ver qué onda Preguntarle al pelotudo ese ¿Por qué mierda no me lo trajo? ¿Entendés? O sea, vos me entendés mi enojo Y bueno, tú se quiere hablar con él Así que por favor Llámame lo que se apure Mijo, ven y ayudame con un problemita Que tengo en este aparato satánico Ay, abue, estoy en el baño ¿Ahora qué pasó? Ay, no sé Se queda en blanco Está como lento Más lento que su abuelo Cuando me agarre y me ¡Abuela! Ya te he dicho Cierra todas las ventanas ¿Con el calor que está haciendo, mijo? ¿Usted qué quiere que nos cocinemos acá adentro? Pero bueno, yo la cierro Listo, abuela Préstame Ya te he dicho que es un iPhone Un iPhone no puede estar tan lento Oh Ve Está poseído ¿Sí cerraste todas las ventanas? Sí, ¿no ves? Abuela, las aplicaciones Tampoco me grita que yo no dejo de ser su abuela Abuela, ¿tú no cierras las aplicaciones? ¿A poco se cerraban? Abuela, mira Oh ¿Sí ves por qué está tan lento? ¿Qué está haciendo? Pero me lo ha robado Estoy cerrando las aplicaciones Listo Ahí está Toma A ver ¡Ay, mijo! Pero porque usted no estudia, no sé Como una ingeniería Tan inteligente me salió este nietico feo Pero inteligente Preparate Porque vuelve al colegio Significa que vuelve el ¡Me cago de hambre! ¡Uy! Pero qué olor a caca, amigo Dale, loco ¿Quién se cagó? ¿Devolverme el liquid, la concha de tu madre? Profe, me estoy meando ¿Alguien tiene hoja? ¿Qué haces, flaco? Yo me sentaba ahí No, no estudié, pero vine a pistear ¡Calero! Nada más hermoso que volver a la rutina Alex, voy a decir a la cámara Ojetnet, no, y os Ojetnet, no, y os Ojetnet, no, y os Ojetnet, no, y os Soy un pendejo Caí Caí Primer día en China Segundo día en China Tercer día en China Y la soya se murió por el coronavirus Perder la birome, según tu país Coño, he perdido el boli ¿La he prestado? ¡Ah, qué coñado! He perdido Tuti la lapicera Cuesta cabeza de chorlito, idiota He perdido toda la birominia ¡Qué pedacinho de filio de puta que soy! ¡Dale, boludo! ¡Me chorearon la birome! ¿Quién me robó la birome? ¿Eh? ¿Quién me robó la birome? Son todos una manga de chorros Eso es lo que son Siempre me cayeron como el reverendo ¡Ah, mirá! No, acá está Perdón Te tengo un reto Di arroz anu y os Arroz anu y os Ahora escuchá Arroz anu y os Soy una cola Trolli ¡Una cucaracha, qué asco! ¡Ay, un maricón! ¡Qué asco! ¡Pati mal parida! ¿Y cómo se lavan las manos? Las manos se lavan así, 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 así Todo era normal en mi vida Yo era una cerdita feliz y normal Compartía con mi familia Hasta que un día Un extraño señor Me mostró algo Que cambió mi vida para siempre ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Pepa! ¡Deja eso! ¡Eso está prohibido en esta casa! Peppa ¡Eso es canibalismo! ¡No! ¡Date antes! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Sigo mucho miedo! ¡Hola, hija! ¡Ya es hora de que vayas a la escuela! ¡Aaah! ¡Hay algo más allá de la comida! ¡Y eso es el comida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué culpa! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Y eso es el tema! ¡Eso es el tema! ¡Siscríbete al canal!